¿Qué es el circuito práctico en simulador de una fuente con el LM317 y el TIP-36? Esto corresponde con el esquema que vimos en clase, con todo lo que explicamos allí. Y acá estamos viendo una realización posible del circuito que les puedo asegurar que funciona bien. Primero porque este simulador es excelente y lo que simula este simulador es porque después en la práctica funciona y funciona bien. Y por el otro lado, después sí que por experiencia práctica, por haber utilizado estos componentes justamente construyendo fuentes, les puedo asegurar que esto va a funcionar muy bien. Acá tenemos el transformador de entrada, este T2, que da en este caso unos 26 bols de eficaces en el circuito de salida. Acá tenemos el puente rectificador, que yo puse un MDA3510 porque era lo que había acá en el simulador para poner. Es muy similar a otros puentes rectificadores que terminan en 3510 y tienen otra característica diferente. En lugar de decir MDA, dice otra cosa pero es igual 3510. Este puente rectificador generalmente es un puente rectificador de alta potencia que a veces cuesta encontrarlo o puede ser un poco caro. Una forma fácil de suplantarlo es poniendo por ejemplo diodos 1N5402 o 5404 como este, poniendo DA3 en paralelo o como mínimo 2 dependiendo de lo que se quiera lograr, en lugar de cada uno de estos diodos que figuran en el puente rectificador. O sea que precisaríamos 8 o 12 diodos, depende si ponemos en conjuntos de 2 o de 3 diodos en paralelo. Si uno quiere una buena capacidad de corriente y más tranquilidad, les aconsejo poner 3 en paralelo por cada uno de ellos, serían 12 diodos y ahí tendremos total confiabilidad. Aparte estos diodos son bastante baratos y mucho más fáciles de conseguir. Acá donde dice LM317, en el video anterior veíamos que utilizábamos el LM317T porque es el más fácil de conseguir aquí en el mercado. El LM317K corresponde con otro encapsulado que viene siendo el TO3. Ese encapsulado TO3 en mi caso yo lo utilicé y a mí me dio un excelente resultado en cuanto a disipación de potencia. Es un encapsulado totalmente metálico como el del transistor por ejemplo 2N3055, es de ese tipo. Y realmente me dio muy buen resultado en cuanto a que en la mayoría de los casos no fue necesario ni siquiera ampliar la capacidad de potencia de la fuente porque podía sacarle hasta un poquito más de 2A al circuito integrado sin ningún problema, lo cual para la mayoría de las aplicaciones me alcanzaba bien. Después tenemos acá el T36, que sabemos que es un transistor de 25A del tipo PNP simple. Y no recuerdo en este momento los datos de potencia y voltaje colector emisor máximo, pero para esta aplicación sobra. El voltaje colector emisor, ya les digo, no recuerdo exactamente cuánto es y no tengo manual a mano aquí, pero para el T36 debe ser por lo menos 60V entre colector emisor, cosa que aquí no llega nunca a ese valor. Y en cuanto a la disipación de potencia, como vamos a ver ahora, se ve que está perfectamente bien holgado porque no hay problema con eso. Acá vemos el circuito formado por D2, que es un diodo 1N5402, que la juntura de este diodo no es idéntica a la juntura base emisor del transistor Q1, ni mucho menos, pero es aparentemente bastante similar y las dos resistencias acá dan una buena relación de corriente, haciendo pasar una gran corriente por el transistor T36 y un poco y bastante menos por el integrador regulador. Acá en el cálculo que habíamos hecho en clase nos daba, para una relación de 4 a 1, nos daba 0.25 ohms, acá pusimos 0.22 simplemente porque esta resistencia es mucho más fácil de encontrar, incluso mucho más fácil de encontrar que la de 0.24 y más para estos niveles de potencia. Esta resistencia tendría que ser de por lo menos 5W como mínimo, para que el circuito funcione bien y no se rompa. Y esta resistencia, si no requiere tanta potencia con un W, estaría bien. Y como se puede ver, funciona perfectamente bien la relación entre las dos resistencias, en lo que tiene que ver con la distribución de las corrientes entre el integrador regulador y el transistor. Acá en el circuito de salida hay otro pequeño cambio, que en lugar de utilizar, perdón, aquí no es necesario este valor tan bajo. Acá vamos a poner 220, igual lo pueden llevar a 180, aclaro. Lo pueden llevar a 180 y funciona perfectamente bien. En clase habíamos visto que el valor típico que se utiliza son 240, pero con 220, que es una resistencia totalmente estándar, se puede hacer funcionar y va a funcionar perfectamente bien. El potenciómetro es un clásico de 5K. Acá unimos el cursor a una de las puntas y listo, y ahí nos quedó pronto para trabajar. Ahora vamos a ver la simulación de este circuito. Aquí vamos a poner una resistencia de carga más chica, por ejemplo en este caso 2.7 ohms, y vamos a ver lo que ocurre. Acá intercalamos un voltímetro en el condensador de filtro, en paralelo con el condensador, para ver el voltaje a la salida del puente rectificador. O sea, lo que es lo mismo decirle el voltaje a la entrada del regulador de voltaje. Pusimos un amperímetro en el circuito de salida, que viene siendo este que está acá, el instrumento 2, y el instrumento 1 mide el voltaje de salida. Hacemos correr la simulación. Y acá vamos a ver los resultados. Bueno, tenemos la fuente al máximo para empezar. Vamos a bajarla al valor que nos interesa, que son 14 voltas aproximadamente. Ahí está. Un regulador de voltaje, por ejemplo, de alternador, más o menos va a regular, va a cortar en 14,2 voltas aproximadamente. Es lo que tenemos aquí aproximadamente. 14,17 es casi lo mismo que 14,2. Como se puede ver en este caso, la simulación corre bien. Si hubiera algún problema, esto ya estaría parado y estaría indicando mensajes de error. Y acá vemos que tenemos 5,25 amperes de carga en el circuito de salida. Quiere decir que esto es capaz, perfectamente bien, de entregar una corriente de carga de 5,2 amperes, tal como lo está mostrando acá. Y en realidad puede mostrar, puede incluso entregar más corriente. Vamos a probar, por ejemplo. Acá paramos la simulación y aquí vamos a bajar, por ejemplo, esta resistencia. Vamos a darle 2,2. 2,2 ohm. Con 2,2 ohm, corremos la simulación de vuelta. Y aquí tenemos, ¿ven? La tensión en la salida apenas se modificó. Apenas subió un poquitito, creo. No, ni siquiera eso. Está igual. 14,17. Y la corriente del circuito de salida quedó en 6,44 amperes. Quiere decir que esta corriente, esta fuente funciona muy bien en cuanto a su capacidad, digamos, de entrega de corriente. Vamos a ver la tensión. Aquí en el puente rectificador tenemos 30,61 volt. Con apenas 26 volt que tenemos en, este, 26 volt que tenemos en, en el secundario, digamos, del transformador. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si nosotros, vamos a subir esta resistencia un poquito. La de 2,2, vamos a ponerle 8,2 ohm. Ahora vamos a ver por qué. 8,2 ohm. Y vamos a subir un poco la tensión, digamos, a la salida. Vamos a darle el máximo, a ver qué pasa. En el máximo acá tenemos casi 29 volt, aproximadamente. A la entrada del puente rectificador, perdón, a la entrada del regulador tenemos 32,36. Y una corriente de 3,53 amperes. ¿Por qué puse este ejemplo? En caso de que quisiéramos probar reguladores de voltaje, por ejemplo, de alternador de 24 volt. La mayoría de esos reguladores cortan en 28 volt y la corriente en la bobina de campo generalmente es bastante menor que este valor, por lo cual significa que perfectamente bien lo podemos utilizar esta fuente para incluso probar ese tipo de reguladores. Esta es una fuente de taller que en realidad tiene múltiples objetivos, ¿no? Prácticamente con una fuente que regule hasta estos valores tiene una gran utilidad para muchas cosas. Acá, por ejemplo, vamos a detener la simulación de vuelta y vamos a cambiar un poco la resistencia de salida. Vamos a ponerle 12 ohm ahora. A ver qué pasa. Y con 12 ohm la corriente vent se reduce. 2,47 amperes. Esto generalmente es hasta un poco más todavía de la corriente que maneja un alternador de 24 amperes en la bobina de campo. La tensión subió a 29,65, casi 30 volt y la tensión en el puente rectificador sigue siendo 33,15 volt. No nos olvidemos que esta tensión está medida con rizado y todo, con el rizado correspondiente, digamos, en el condensador. Quiere decir que acá el regulador está trabajando bien, no se está excediendo el valor. Hay que recordar que este regulador, digamos, funciona hasta con 40 volt en la entrada, pero también acá hay caídas de tensión, tanto en el diodo D2 como en la resistencia R3. Quiere decir que el circuito está funcionando perfectamente bien, bien protegido y no hay problema. Un componente que se me olvidó explicar es este diodo D3 acá arriba, que está puesto al revés, con el cátodo para el lado del puente rectificador y el ánodo para el circuito de salida. O sea, en definitiva, este diodo está puesto entre la entrada y la salida del regulador. Les aclaro para qué es ahora. Este diodo cumple una función muy interesante. Vamos a suponer que por alguna razón, esta fuente nosotros la conectamos alimentando un equipo que tiene varios condensadores de entrada de alta capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros apagamos la fuente, probablemente se va a descargar primero el condensador C1 antes que los condensadores que pueda tener el otro equipo aquí en la entrada. Si la tensión a la entrada del regulador es menor por la descarga de C1 rápida, es menor que la tensión a la salida, el regular de voltaje, el M317, queda con la tensión invertida. O sea, queda con más tensión en el terminal de salida que en el circuito de entrada. Por lo tanto, eso lo llevaría a la ruptura. Este diodo lo que hace es asegurar que en ningún caso la tensión inversa sobre el M317 sea más de 0,7 volt. Es nada más que eso la función que cumple. Así que, como se puede ver, es una pequeña protección que en condiciones normales no hace absolutamente nada. Ese diodo no está en conducción, pero que en este caso tiene una utilidad muy grande. Así que bueno, acá tenemos una fuente que tiene un buen resultado. Acá tenemos una corriente de 2,47 A con una tensión de salida de 29 volt. Vamos a hacer una cosa. Vamos a detener la simulación y voy a bajar un poquito la resistencia de esta hora. Vamos a suponer que yo le doy 4,7 ohms. Corremos el simulador de vuelta. Y acá tenemos una corriente en la carga de 5,82 A y una tensión de salida de un poco más de 27 volt. La simulación no se detuvo, significa que esto está funcionando, el circuito. Acá tenemos una tensión a la entrada del regulador de 30,85 volt. Es más que lo que tiene la salida, quiere decir que el regulador está funcionando bien. Y por lo tanto, se dan cuenta que el circuito es muy, pero muy útil y muy apto para muchas cosas. Y por el otro lado, tiene un costo bastante reducido, ya que todos estos componentes no son caros. Y aparte, es un circuito bastante sencillo. Bueno, quería mostrar esto nada más. Acá tiene una linda fuente para armar. El transformador de entrada tiene que ser bastante grande. Calculen una disipación de potencia, por lo menos de, vamos a sacar la cuenta. Acá tenemos, dijimos, una corriente, por ejemplo, vamos a calcularle por lo menos, que pueda entregar una corriente de 5 A. 5 A por, vamos a ponerle 30 volt en la entrada. 30 por 5, 150 W. Con un transformador de 150 W, tienen una muy buena fuente de alimentación. El cálculo de transformador habría que hacerlo un poco más mejorado, pero más o menos, partiendo de esa base, estaría bastante bien. Así que un transformador de 150 W, con un secundario de 26 goles eficaces a la salida, funciona perfectamente bien. Bueno, entonces de momento es todo. Acá tienen un lindo circuito para armar.